bandita pues antes de comenzar este vídeo un pequeño paréntesis y es que recuerden que esta imagen que les había mostrado en la comunidad referente al pase de batalla pues ahorita acaban de responder que esto no es algo confirmado 100% ya que la persona que es este este también es una persona que filtra las cosas es de china el men y pues obviamente todo sale ya primero y él dice que pues no no él no dijo nada que esto era completamente real esta filtración es real es un concepto nada más así que puede haber cambios en todo el contenido que ustedes ven en esta imagen puede surgir cambios y que no todo es 100% confirmado a lo mejor y le faltan cosas y demás puede haber cambios ok así que se queda en algo no real para que estén tranquilitos pero de todas las formas pues no salgan muchas expectativas sale hasta que salga realmente confirmado ahora sí pasando pues a lo mero bueno a lo mero bueno banda aquí les muestro de fondo pues ahora sí que el mapa de blackout ya como va a estar en code mobile obviamente pues la calidad no va a ser la mejor está medio pixeleado ya que pues paso tras paso tras paso no sé cuántas plataformas ya y entonces va bajando la calidad y por eso es que no se aprecia bien 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 y aparte el filtro que tiene el vídeo pues es como muy colorido entonces no se ve pues así netamente bien ya cuando lo tengamos en el cocito pues ya en mi teléfono pues vamos a ver a qué calidad está y les traeré un vídeo full hd 4k de todo el mapa completo ahora sí pues vamos a ver ese vídeo de fondo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.